¡Suscríbete! Bienvenidos a esta noche hoy, hoy se empieza, hoy se despliega. Y bueno, pues damas y caballeros, antes que nada, antes que nada, porque no quiero saludar a cada uno de ustedes que han sido sin tener su lugar, porque hoy se me va a decir que ustedes se vienen, y es que se trata de que ustedes se la pase bonito en esta ocasión. Y antes de nada, quiero agradecer al señor que se pone, a Cristina, en su mundo superchario, muchas gracias. Espero que se cumpla muchísimo, muchísimos años más por parte del sonido que se doy, con la bienvenida, muchas gracias. Hoy quiero dedicar, hoy quiero dedicar esta tocada, este programa, este set por parte del sonido que se doy, porque quiero dedicar para una persona que me empujó en este ambiente y su dinero, para mi jefecito, para mi mamá, Imperio Reyes, de esta latina. Baby Boy. Que se encuentra, que se encuentra, que se encuentra luchando por su vida, y hoy, pues vamos a dedicarle, este set musical, con parte de Leonardo, y sonido de igual, en parte, en el sumo de la herida, sonido de Ciney, y de los clubes, Nueva Nueva. Vamos a la mesa, los brazos, porque ustedes, vienen a bailar. Empezamos a bailar, esta noche. Escucha. Vamos a bailar, saluzo. Escucha. Vamos a bailar, bachatía, saluzo. Vamos a bailar, bachatía, saluzo. Qué alegría. Vamos a bailar, arriba del chile, a garrar, después, agarrar, de los bebés, chile, que es mi imagen saluzo, no, no, segundo, al necesario, mi compadre, mi carnal, mi amigo, listo, voz. Argentina. Vamos a ver Esta noche Nos vemos en Chicago A 25, así se dio Regres Saludos 10 de la final El no ser el moeta Regreso Andemos los cruz Ahí el moeta Hoy se puede Te invito a una cosa Número uno Hoy se puede Apoyado Número uno Hoy se puede Hoy se puede El papichudo Escúchalo Todo bien Y haciendo Tenemos que Escúchalo Encantado ¡Oh, baby boy! 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 ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby boy! 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 ¡Oh, baby! ¡Oh, baby!